¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí con el afección! ¡Arriba! 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 ¡Un pase! ¡Arriba! ¡Arriba! Cantando, cantando Mi salsa, mi salsa Senta, senta, senta Mi salsa, mi salsa Senta, senta, senta El exceso de alcohol es perjudicial para la salud por eso los que están de mano, agua a ver agua eso, agua o sea el movimiento eso, eso ay, ay, ay nos fuimos para el quintillo, papá el guaynillo para el mundo oye, viene severo Sancocho oiga, vean como ven los piñeros oiga, pero oiga no, le falta como más como es que salga para el aire eso, eso aquí tenemos la evidencia de que sí va a dar la penitencia muy bien, muy bien